Música Aquí va a tocar Charlie, mi hijo Charlie de Jesús y aquí está Ricky de Jesús también y mi hija Perla y ustedes nos muestran que mi hijo Charlie está haciendo eso lo que está aprendiendo en la escuela de música que está yendo aquí en Gómez Palacio Durango y vamos a ver en que tanto va avanzado mi hijo y aquí estamos mandando un saludo que los de la joya de Mamey nunca se van a rajar y nunca van a rajar y arriba levanta la paz para todos ustedes que lo quiero mucho es aquí Gómez Palacio Durango estamos haciendo un video para todos ustedes A ver Charlie Gracias mi hijo Abuelos de la joya de Mamey que nunca se rajan Música 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 Vicky Música y aquí estamos los de la joya de mi mamén nunca se raja y nunca van a ricar y aquí estamos luchando para que todos de las joyas de la mamé para adelante, que van a luchar para todos ustedes. Ya, Charly. Ya. Cariñito de mi vida, dime adiós, ¿por qué me voy? No te quiero ver llorar. Ya no tardaré en volver, aunque yo me encuentre lejos, no te dejo de querer. De un retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Ya con día te escribiré. Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí. Y el saludo va para San Juan Copala y la raza oaxaqueña, primos. Y ánimo, reten. Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor. Que ellas han de florecer. Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar. Como loco, hombre, la vida reza mucho adiós por mí. No me vayas a llorar. 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 Yo te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otra prenda llevo aquí en mi corazón Ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Y el saludo va para San Juan Copala Y la raza oaxaqueña, primos ¡Qué ánimo, Retén! Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Que ya están de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como loco hombre la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá En tu corazón Yo veo al place No me gustó Y la vez Yo je he ayudé No me gustar No me gustó Soy Ö shuto Y no me gustará No me gustó Loco Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy Yo te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver, aunque yo me encuentre lejos no te dejo de querer Tu retrato y otra prenda llevo aquí en mi corazón Ya con día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Y el saludo va para San Juan Copala y la raza oaxaqueña, primos ¡Qué ánimo, Retén! Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Que ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como loco hombre la vida reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá en tu corazón Solo